Amigos de El Momento, esta tarde aquí en el estudio nos acompaña Margarita Rodríguez Hernández, quien es gerente de ventas de bienes raíces. Ojo, pongan atención a los temas que vamos a tratar en esta entrevista, cuando se habla de la adquisición o venta de un bien inmueble aquí en Acapulco y en el estado de Guerrero. Margarita, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Andrés, por invitarme. Bueno, platíquenos, siempre hay inquietud sobre la venta, compra-venta de bienes inmuebles. ¿Qué es lo principal o las preguntas más comunes que uno de sus clientes y ustedes, principalmente quienes van a adquirir una casa, una vivienda, un departamento, para conocer qué son los expertos en la materia? La primera pregunta que nos hacen es, ¿está derecha la casa? ¿Es legal? Esa pregunta nos la han hecho muy frecuentemente porque hubo en algún momento muchas estafas en lo que son las ventas y rentas de inmuebles aquí en Acapulco. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es darle la certeza jurídica al hacer la revisión, cuando recibimos una propiedad, de toda su documentación, desde que es la escritura, su predial, el agua, la luz y sobre todo que esté la propiedad a nombre de la persona que nos está dando a vender esa propiedad. Ahora, ustedes como expertos, ¿cómo, más en este tiempo que estamos viviendo ahorita, de que mucha gente, pues el poco dinero que tiene lo guarda o lo está eficientando para otras cosas, ¿qué facilidades de búsqueda, de apoyo, en este caso de gestión y orientación, le dan para con el comprador? El año pasado a la fecha, realmente ha sido para nosotros un aprendizaje por lo siguiente con nuestros clientes, comprador y vendedor, porque el que vende, pues no quiere venir a mostrarnos y el que compra quiere que le mandemos imágenes, videos y todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos recorridos virtuales. Les damos un seguimiento y sobre todo que sepan que la propiedad existe. Eso es una de las ventajas que nos ha dado. Ahora, las personas cuando empiezan a pensar cómo van a pagar la propiedad, existen varios esquemas, por ejemplo, el crédito Infonavit, el crédito Foviste, el crédito bancario y, por supuesto, el pago con recurso propio, que nos ayudó mucho la pandemia del año pasado a esta fecha, porque como las personas estaban ahora sí en sus casas, ahora sí tranquilas, pensando en qué invertir, eso es lo que hicieron. Acapulco reflejó su mejor momento en muchos años y eso lo podemos constatar hasta con los notarios, mis compañeros, colegas y socios. Nos ha dado una alegría enorme poder decir hoy vendí. O sea que mientras otros sectores mantuvieron una desaceleración, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de crecimiento el año pasado? Es correcto. ¿Y este 2021 cómo les ha ido? Bajó, como que tuvimos un frenón en marzo, pero se puede decir que en abril, mayo y junio, se puede decir que empezamos a escriturar todo lo que mostramos vía internet, todo lo que habíamos citas, teníamos programadas, vinieron ya en estas fechas y en estas fechas es cuando empezamos a escriturar. Entonces, ¿para qué significa para nosotros una escrituración? Pues que ya tenemos ingresos, que la persona ya está en su vivienda y el comprador. Pues muchos de ellos no estuvieron aquí en México, venían de Estados Unidos a firmar. Entonces, pues esa fue una, una, pues no voy a decir que fue una gran alegría porque la pandemia pues sí nos provocó ciertos decesos, pero fue un respiro muy grande para el sector inmobiliario. En este sector inmobiliario yo he tenido la oportunidad de ir a eventos de cámaras, de organizaciones, de profesionales inmobiliarios. Entonces, Roe, como bienes raíces, como empresa, o qué necesita tener, o las dudas para despejar dudas, más bien dicho, de un comprador, de un vendedor, ¿tener empresas confiables? No sé si tengan alguna especie de certificación o quiénes lo certifican, si es que es el caso, para que el cliente pueda confiar precisamente, más en estos tiempos donde a veces somos desconfiados todos cuando se trata de un bien inmueble, ¿no? Es correcto. Mira, nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Acapulco. Tenemos alrededor de 6, 7 años ya perteneciendo a la asociación. Cuando decidimos hacer la empresa, lo primero que pensamos es una oficina y un teléfono fijo. ¿Por qué? Porque las estafas se dan con identificaciones falsas, con recibos de luz falsos, y les dan la dirección, por ejemplo, fue muy concurrida una en Joyas de Brisa Mar y otras en Costera de las Palmas. Entonces las personas venían súper enojadas, que los habían estafado. Pero, ¿qué pasa cuando se encuentran a una oficina establecida, a un asesor establecido? Pues las cosas cambian. Las exclusivas se nos dan más rápido. ¿Qué es lo que necesita saber la persona que nos va a contratar? Que nosotros somos como su abogado, como su doctor, que tiene que irnos a buscar a una oficina, que debemos de estar en una oficina para poderles dar el servicio adecuado. Entonces, certificaciones, tenemos el estándar de competencia, el Infonavit, y pues muchas más de verdad que nos da ANPI a nosotros como agremiados. Digo, estar en la ANPI es parte de una certificación, llamarla de alguna manera, es una asociación nacional que aglutina a los profesionales inmobiliarios. Esto como que de alguna forma les da un plus, ¿no? O una confiabilidad para con el cliente. Es correcto, somos la marca más grande a nivel nacional, la franquicia más grande a nivel nacional, pertenecemos a ella. Ahora, ¿cómo está la plusvalía en Acapulco? ¿Ha bajado, ha disminuido, nos mantenemos? Pues realmente nos ha sorprendido mucho que a mayor compra, a mayor demanda, se puede decir, ¿no? Entonces, hay unas cosas que súper bajan y otras cosas al siguiente mes ya están un poco más arriba. Recordemos el ejemplo de la unidad Vicente Guerrero, la que está frente a Mundo Imperial. Está en un inicio, nadie la quería. Llega Mundo Imperial y ¡boom! O sea, los departamentos de ahí, las villas, se venden como pan caliente. Entonces, así pasa en cada sección o en cada parte de Acapulco, que puede subir un lado, puede subir en otro, pero Acapulco siempre es buscado. Eso es lo que nos gusta porque tenemos producto para todos los bolsillos. Y no solo le ofertan a la gente local, digo, hablamos de la gente de Cuernavaca, la gente de Ciudad de México, Estado de México, otras partes. Me hablas del extranjero. En esto es lo que venimos manejando ya desde hace 15 años acá, la segunda residencia. Es correcto. Ahora, con lo que pasó el año pasado ahora, lo que nos dicen es, de pasarnos encerrados en la Ciudad de México, prefiero pasármela encerrado viendo el mar. Entonces, pues la segunda residencia como que ya se volvió la primera, el home office ya es este... Desde acá, ya con el internet y todo. Debemos de tener a la venta unidades que cuenten con las tres recámaras, aparte con un estudio para que sea esa la función. Entonces, sí hemos crecido. En ese aspecto hemos crecido. Margarita, redes sociales, teléfonos de gente interesada que quiera saber de profesionales inmobiliarios y sobre todo que tengan un respaldo importante y que sean gente que de verdad conoce la materia del ramo. Nuestras oficinas están ubicadas en la avenida Piedra Picuda 123, en el Centro Comercial Condesa, a espaldas. Nuestro teléfono es el 7444-840620. Nuestras redes sociales estamos como RUE Bienes Raíces, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, así nos pueden encontrar. Con esas redes sociales. ¿Algo más que no se ha de comentar, Margarita, esta tarde? Pues que acudan a un profesional, que busquen a un profesional inmobiliario ubicado, fijo, con oficina, sobre todo un teléfono, y que puedan ustedes tener la certeza que le están dando su patrimonio a alguien confiable. Y desde luego, no solo ofertan condominios o residencias exclusivas, sino también interés social, ¿no? Así es, manejamos. Es demandada por los jóvenes que trabajan. Así es, es correcto. El interés social va de créditos desde 230 mil pesos hasta el residencial plus. Muy bien. Le agradezco mucho, Margarita. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y confiar en Al Momento. Gracias. Vamos al corte desde aquí y seguimos aquí en Al Momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al Momento. Gracias por acompañarnos aquí en Al Momento. Gracias.